Yo no quiero trabajar, no me gusta laburar Tener que soportar a un jefe imbécil que a las morras solo quiere acosar Eso está de hueva, no lo voy a tolerar Tener que aguantar a algún idiota que no quiere chame Que te carguen más trabajo porque el otro güey no deja de huevonear Sin faltar es el gerente que te teme porque piensa que su puesto le vas a quitar Trabajo en equipo, equipos que prefieren estar en soledad Y ni hablemos de la paga porque la paga está fatal Yo no quiero trabajar, no me gusta laburar En el estudio me la quiero, yo pasaría a diario un blunt a tiza Yo cultivo, tengo mi propia ganja, yo cosecho ra Dando a lo gangsta, nunca frío, por vos por eso los ojos no me arranca Voy como loco por la street, siempre con mi manada Titan Furry cada que suelto una barra como hooligan sin miedo a nada Voy por todo y todo me conduce a mi última parada Voy a rafter como los Mugiwara Esta es mi segunda marcha, nadie putra con la bazooka Que no se alcanza, voy a navegar por cielo, mar y tierra Soy el que te aterra, no seré el rey de los piratas Pero soy el rey de las rimas que te atrapan Voy a ser el rey del rap, como Biggie y Tupac Esto si me gusta, pues no hay que trabajar Nadie evitará, que me fumo un kilo de mota Para celebrar que soy número uno y acá puedo empezar Es con todo o nada, al final la recompensa llega Quien se la gana sin protestar Siempre pa' adelante, aunque te cueste respirar Como el Karate Kid, no me rindo como Terminator Todos exterminos, soy cegador de almas como Ichiko Vamos a ver quién es el mejor titán Soy Eren, llegará y no podrán con mi retumbar Quiero trabajar, no me gusta trabajar Voy a mandar a todos a la perga Odiseos G, acaba de llegar Mi locura bruma, tu salud mental Voy riendo como el Joker, destruyendo la paz mundial Utilizando esta pista como arma nuclear Así es, motherfucka Odiseos G, está en la casa ¡Suscríbete al canal!